Para toda la raza de los guajes, compadre también, por ahí les saludamos Órale de los guajes, Ocho Por ahí van las playeras Ocho Domingo con Domingo, Domingo con Domingo te vengo a ver Cuando será Domingo, cielito lindo para volver Para la raza de Bayelus Domingo con Domingo, Domingo con Domingo te vengo a ver Cuando será Domingo, cielito lindo para volver Ay, 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 yo bien quisiera Que toda la semana, cielito lindo, Domingo fuera Ay, 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 yo bien quisiera Que toda la semana, cielito lindo, Domingo fuera Un saludo allá para Señor Ángel Montujar y familia Órale pues Allá para la gente de los guajes Yo tuve una morena Yo tuve una morena Yo tuve una morena Que me decía Que el señor lo olvidaba, cielito lindo se moriría Que el señor lo olvidaba, cielito lindo se moriría Ay, 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 eso no es cierto Porque ya lo olvidé, se ha ido lindo y no se ha muerto Ay, 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 eso no es cierto Porque ya lo olvidé, se ha ido lindo y no se ha muerto A la familia Ramírez de la Rosa Yo a las morenas quiero, yo a las morenas quiero Desde que supe Que Morenita era también la Virgen de Guadalupe Yo a las morenas quiero, yo a las morenas quiero Desde que supe Que Morenita era también la Virgen de Guadalupe Ay, 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 te he bien sabido Que el amor de Morena, cielito lindo, nunca es fingido Ay, 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 tan bien sabido Que el amor de Morena, cielito lindo, nunca es fingido Orale pues mis amigos, así quedó este bonito